¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les habla Coco Martínez de la Universidad de Guadalajara. Soy encargada del área de capacitación del programa de lectura Letras para Volar, que está adscrito al Instituto Transdisciplinar en Literacidad aquí en la universidad. Les doy la bienvenida a este taller que se trata de habilidades socioemocionales y que se llama Leernos y Expresarnos. Bienvenidos, espero que lo disfruten. Necesitarán para este taller ropa cómoda, un cuaderno y pluma o un dispositivo para escribir, como ustedes se sientan más a gusto y tendrán que descargar el documento adjunto. Vamos a iniciar con un poco de actividad física. Es una rutina muy sencilla, se llama Saludo al Sol. No durará más de dos minutos y eso nos va a ayudar a entrar con más energía, relajarnos y concentrarnos. Empezamos. Vamos a hacer un poco de actividad. Bienvenidos de nuevo. Vamos a empezar con el Saludo al Sol. Separamos los pies a lo ancho de la cadera, respiramos y levantamos los brazos por encima de la cabeza. Bajamos con las manos unidas a nivel del pecho y de ahí bajamos la cabeza, llegamos al piso, avanzamos y de aquí nos vamos a posición de cobra. Ahora, estiramos completamente, regresamos, 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 subimos y una vez más. Respiramos, bajamos a nivel de pecho, bajamos la cabeza, llegamos al piso, vamos hacia adelante, hacemos posición de cobra. Ahora, regresamos, regresamos al piso, la cabeza es lo último que sube, respiramos y estamos listos para empezar. Bienvenidos de regreso. Entonces, empezamos a platicar. ¿Cómo estamos? Vamos a platicar de nuestras emociones. Para esto, hay un cuestionario en línea que debieron de haber recibido un enlace y les voy a pedir pues que contesten estas preguntas. Tomen 10, 15 minutos para contestar. Después de leer, vean quiénes más han contestado, qué han contestado y si están en el ánimo, pues contesten y platiquen un par, en un par de preguntas. Nada más para darnos cuenta cómo nos hemos sentido todos, cómo ha sido este procedimiento de pandemia que hemos atravesado ya por más de un año y que ha cambiado tanto. Ahora, de alguna manera, pues ya estamos en algunos lugares muy retomando actividades, en otros hemos retomado actividades y hemos regresado a casa. Entonces, pues nada más vamos a platicar y a darnos cuenta cómo hemos vivido todos este proceso. Pueden detener el video el tiempo que sea necesario para realizar esta actividad. Bueno, entonces dijimos que vamos a hablar de nuestras habilidades socioemocionales y aquí tenemos cinco de ellas. La primera es el autoconocimiento y precisamente las preguntas que acabamos de contestar y que acabamos de leer y que acabamos de interactuar un poquito, se trata de eso, de nuestro autoconocimiento. También hablamos de resiliencia, conciencia social, empatía y toma de decisiones. Estas no son todas las habilidades socioemocionales, pero podemos considerar que están entre las más importantes. El autoconocimiento. Bueno, vamos a reflexionar un poco en su dispositivo o en su cuaderno. Bueno, escriban, ¿cómo me estoy sintiendo? Me siento triste, cansada, contenta, eufórica. ¿Cómo lo expreso? ¿Cómo lo comunico? ¿Cómo lo expreso? Se trata de qué pasa en mí. Estoy contenta, no puedo evitar sonreír y se me ve, ¿no? O estoy enojada y hago esta cara y no es necesariamente voluntario o razonado. ¿Cómo lo comunico? Aquí se trata de si lo verbalizamos hacia los demás. ¿Y qué función tiene? Si estoy contenta, pues ¿qué voy a hacer? Si estoy enojada, ¿por qué? Y esto, ¿qué va a catalizar? ¿Qué va a desencadenar? Entonces, simple y sencillamente es reflexionar un poquito sobre nuestras emociones. Si ustedes quieren, ahorita mismo pueden hacer esta reflexión, detener un ratito el video, checar cómo se sienten ahorita, cómo lo expresan, cómo lo comunican y qué función puede tener. Y aquí, precisamente, vamos a hablar un poquito de reconocer las emociones en dos aspectos. Nuestro nivel de energía y nuestro ánimo. Nuestro nivel de energía es hacia abajo o hacia arriba. Nuestro ánimo puede ser si es algo agradable o desagradable. Por ejemplo, estoy enfurecida, furiosa, mi energía es alta, pero la sensación no es agradable. Entonces, puedo reconocer esto. Estoy muy cómoda, muy tranquila, voy a ver mi serie favorita con unas palomitas en mi sillón. Pues la sensación es muy agradable, pero mi energía no es muy alta. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando me siento bien y mi energía es alta, o si me siento bien y mi energía es baja, o al contrario, si mi emoción no es agradable, pero tengo una energía alta, o si mi emoción no es agradable, pero mi energía es baja. Por ejemplo, estoy muy cansada. Ahorita, tal vez la emoción no es agradable y mi energía es baja, entonces, definitivamente, tal vez no me voy a poner a limpiar la casa, tal vez no voy a salir a hacer ejercicio, tal vez no voy a tratar este problema ahora porque estoy cansada. O tal vez estoy muy molesta, ¿qué voy a hacer? Tal vez, digo, tengo un impulso y voy y lo hago. O tal vez puedo conectar conmigo y a partir de que conecto decido qué voy a hacer. Voy a tomar una pausa, voy a salir a caminar, pienso un poquito, y a lo mejor a partir de esto pensar un poquito, puedo tomar una decisión y puedo hacer una acción. Entonces, esta es la manera de conocer nuestras emociones, conectar con nosotros mismos, reflexionar, y tal vez evitar las acciones impulsivas, que pueden ser para bien, ¿no? Estoy súper contenta. Sí, vamos a comer, yo los invito y después, ¡chín! Pago la tarjeta de crédito o algo, ¿no? Entonces, se trata más que nada de saber cómo nos sentimos, conectar con nosotros mismos y tal vez esperar un poquito antes de tomar una decisión. O tal vez solo. Después vamos con la resiliencia. La resiliencia es esta capacidad de sobreponernos. Y yo creo que durante esta pandemia, durante este confinamiento que hemos tenido, durante este aislamiento social, durante este adoptar tantos roles el mismo día, de que tengo que hacer la comida, pero también tengo que trabajar con la escuela del niño o de la niña, o tengo que atender esto de mi trabajo, tengo que entrar a una junta, pero me están tocando la puerta. Creo que, o de sentirnos un poquito solos, aislados, ha sido algo muy excepcional, muy extraordinario, y que además también tal vez ha tomado muchísimo de nosotros, ¿no? Tal vez ustedes en las preguntas que han respondido, en lo que han compartido y en lo que han leído de los demás, se pueden dar cuenta de esto. Entonces, la resiliencia precisamente se trata de encontrar estas herramientas para sobreponernos. Y el autoconocimiento nos facilita tener esta capacidad de resiliencia. Si sé que me está pasando, es más fácil accionar, reflexionar, accionar y salir adelante. Después tenemos la conciencia social. Podemos decir, la resiliencia puede ser solo yo, pero también puede ser mi entorno, ¿sí? Como grupo, como familia, como clase, grupo de clase, como equipo de trabajo, ¿no? Entonces, la conciencia social es, ¿qué sucede en mi entorno? En mi entorno inmediato y más, ¿no? Puede ser en mi familia, puede ser directamente en mi equipo de trabajo, pero también puede ser en mi comunidad, en mi ciudad, ¿no? Y cómo puedo contribuir para mejorar mi entorno. Siempre hay una invitación actual. Y pueden ser acciones tan pequeñitas como a lo mejor levantarme cinco minutos más temprano, tomar un vaso de agua, meditar o salir a caminar, o a lo mejor asegurarme de que estoy barriendo mi cochera y que barro un pedacito del vecino, o que veo a mi compañero o a mi hermano que tiene esta cara medio triste y le pregunto, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Te puedo ayudar? Son acciones muy pequeñitas, pero simple y sencillamente es voltear a ver qué hay y qué puedo hacer. Y pueden ser acciones más grandes también, ¿no? Puede ser proponer alguna iniciativa en la comunidad para arreglar algo que nos esté afectando a todos. O pueden ser las acciones que pueden ir escalando, ¿no? Entonces, la conciencia social siempre nos va a invitar a ver qué está pasando a nuestro alrededor, reflexionar y acceder. ¿Cómo me afecta? Que haya basura, que haya ruido, que el perro del vecino no deje de ladrar, etcétera, ¿no? Empatía. ¿Cómo están el otro, los otros y tan importante, qué puedo hacer? ¿Sí? Vamos a ponernos en los zapatos de la otra persona. Y aquí quiero decir que ponerse en los zapatos de la otra persona va a empezar por escuchar. ¿Qué le está pasando a esta persona que está conmigo? ¿O que forma parte de mi entorno? ¿Qué puedo hacer? Muchas veces, tratando de ser empáticos, nos platican algo y tal vez estuvimos en esa situación y entonces decimos, bueno, pues fíjate que a mí me pasó algo similar. Entonces, les empezamos a platicar lo que nos pasó a nosotros y ahí ya perdimos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando de nosotros y ahora la otra persona es la que se está poniendo en nuestros zapatos y se queda con esto de, bueno, pues gracias por tu ayuda, ¿no? O tal vez se nos ocurre una solución tan obvia y evidente, pero en realidad no conocemos todo el contexto, no sabemos si esta persona todavía está en esta etapa donde no puede discernir y visualizar una solución. Entonces, debemos empezar por escuchar. Debemos tal vez de aceptar que aunque hayamos tenido una experiencia similar, no la estamos experimentando de la misma manera. Entonces, tal vez sí es genial tener la disposición de ayudar, pero tal vez debemos empezar por preguntar. ¿Puedo hacer algo? O solamente decir, si necesitas algo y yo te puedo ayudar, lo haré con un choque, ¿sí? Y que sea una disposición auténtica, ¿no? Pero también decir si puedo, porque sabemos que no siempre todo va a estar en nuestra hora. Bueno, de aquí nos vamos a la toma de decisiones. ¿Qué factores considero para tomar una decisión? ¿Cómo intervienen mis emociones en el proceso? Estas fueron algunas de las preguntas que estaban en el cuestionario que hicimos en el INE. Siempre hay que, aquí es más que nada para saber cómo somos para tomar decisiones. ¿Qué factores considero para tomar una decisión? Hay alguien que dice, ahorita, porque si no, se me ve el impulso y ya no lo hago. Pero a veces nos aventamos y hacemos algo y hay consecuencias que no esperábamos. Y decimos, en mi cabeza sucedía diferente. O no pensé esto, o no esperaba que esto fuera a suceder. Entonces, ¿qué consideramos? ¿A quién va a afectar? ¿Lo hago para alguien? ¿Va a tener un impacto positivo en los demás? ¿O solo es algo que me va a beneficiar a mí, pero va a afectar mi entorno? ¿Qué tomamos en cuenta? ¿Y cómo intervienen mis emociones? Estaba enojada y no lo pensé dos veces y ¡pum! Afecté a una persona de una manera negativa. ¿O estaba demasiado emocionada y se me olvidó pensar que tenía esta otra tarea y la olvidé? Entonces, ¿cómo intervienen las emociones? Y, muy importante, no podemos controlar la emoción. Si nos dicen, te dieron la beca, pues vamos a estar súper contentos. O va a venir de visita a esta persona que hace tanto tiempo no ves, pues no podemos evitar sentirnos contentos. Pero sí podemos tocar base y ver qué vamos a hacer y decidir. Y puede ser completamente a partir de la emoción. Puede ser, sí, me siento súper triste o cansada o enojada y tengo que hacer esto. Pero tal vez en este momento no lo puedo solucionar. Bueno, hago una pausa. Bueno, pido ayuda. Bueno, ni modo. Respira y vamos. ¿Sí? Ver cómo estamos, dónde estamos, en qué circunstancias. esa sería la reflexión y entonces pasar a la acción. Ahora vamos a hablar un poquito de literacidad y vida cotidiana. En este taller hablamos de leernos y expresarnos. ¿Por qué es tan importante? En esta pandemia que hemos atravesado todos, algo de lo que yo me he dado cuenta en los talleres o en los grupos con los que me ha tocado compartir de manera virtual es que todos hemos atravesado por cosas muy similares. Todos hemos tenido o experimentado las mismas emociones o tal vez no exactamente las mismas cada quien, pero hay muchas coincidencias. Y de alguna manera no hemos tenido la oportunidad de hablar con alguien y decir me siento de esta manera o está pasando esto o necesito esto. Sino que muchos nos hemos aislado dentro de nosotros y estamos como guardando todo esto. Entonces, aquí se trata de expresarnos y aquí lo hemos hecho por medio de la escritura y nos estamos leyendo. Vamos a partir de dos ideas en torno a la lectura y a la escritura. La primera es que esta es una invitación a ver la lectura desde un ángulo distinto y de saber que la expresión no se limita a la escritura. ¿Qué quiere decir? Bueno, nos vamos a expresar. Tal vez nos podamos expresar por medio de palabras, hablando con alguien, ahí nos estamos expresando. Si escribimos, expresamos. Si me siento y hago un dibujo expreso o si solo me quedo callada, tranquila y me aíslo, pues ahí también me estoy expresando. Entonces, ahora nos vamos a leer. ¿Qué quiere decir? Que no nos vamos a limitar a decir si leer y está contenido en un libro, en letras impresas o digitales, sino que vamos a observar nuestro entorno y ver qué está pasando. Tal vez hacer una interpretación y tal vez indagar activamente y ver si hay algo que hacer. ¿Sí? Expresión. Puede estar en el arte, puede estar en una actitud, en un gesto, ¿sí? En una acción determinada. Entonces, es observar y ver qué nos está comunicando nuestro entorno. Esta es la manera en que vamos a leer. Y bueno, pues expresarnos de todas las maneras posibles. Por medio del arte, por medio de la palabra hablada, por medio de la palabra escrita, nuestra expresión corporal, un gesto. ¿Sí? Y también es muy importante saber lo que tenemos que decir y encontrarnos en la otra persona. Esto es lo que nos vamos, cómo nos vamos a leer y cómo nos vamos a expresar. Por esto hablamos de literacidades vernáculas. Quiere decir que esta lectura y esta expresión no necesariamente están dentro del habla. no necesitamos tomar un pulso para expresarnos ni para leer a los demás. Es simplemente observando, preguntando, indagando y comunicando. ¿Sí? Entonces, esta es como una invitación dentro de este proceso que estamos viviendo y que esperamos que ahora con la presencia de vacunas pues llegue a un buen fin. Bueno, llegamos a la parte de conclusiones. Las conclusiones no van a venir de mí esta vez, van a venir de ustedes. También aquí los voy a invitar, reflexionen y en la sección de conclusiones ahí escriban y léanse y coméntense. Y eso es algo que yo voy a ver también, esperemos que también tenga oportunidad de hacer algún comentario. Este es el final de nuestro taller, espero que lo hayan disfrutado y les doy las gracias, les doy a sus órdenes, les doy a mi correo administrativo institucional de aquí de la universidad, cualquier cosa, cualquier comentario, inquietud, estaré muy contenta de recibir comunicaciones con ustedes. Que tengan un día muy lindo y espero encontrarnos pronto. Gracias. 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 Gracias.